Muy bien, vamos a hacer este problema que es bastante, bueno, no sé si decir difícil o por lo menos enrevesado. Tenemos esta barra o esta escalera apoyada entre dos paredes, tenemos aquí formando un ángulo y parte del reposo. Entonces nos dice, bueno, soltamos en ese instante la barra, todavía no se está moviendo, pero nos preguntan, bueno, cuánto va el DCL, los torques, pero lo que me interesa, que en realidad eso solo sirve para llevarnos a esta pregunta, calcular la aceleración del centro de masa de la barra, que si es homogénea pues estará en el centro, y la aceleración angular. Así que vamos allá, vamos a hacer primero un pequeño plan, nos piden aceleraciones, esto es una cuestión cinemática, pero para poder resolverla solo por cinemática deberíamos conocer algo más, por ejemplo, nos podría haber dado información de cómo se mueve ese punto, cuál es la aceleración de este otro, pero no tenemos nada por el estilo. Así que lo que necesitamos es resolverlo a partir de la dinámica. Entonces, como siempre, vamos a empezar con el DCL, luego veremos Newton en su forma traslacional, que nos interesa para calcular la aceleración del centro de masas, y luego la parte rotacional para la aceleración angular. Aquí no hay rozamiento, no nos interesa la energía porque no nos interesa la velocidad, no se conserva la cantidad de movimiento porque tenemos aquí contactos en estas paredes, en dos direcciones distintas, y luego veremos, como siempre, las ligaduras, que en este caso no hay cuerdas, y lo más importante del problema, que es prácticamente la cinemática. Así que es un problema muy directo, en el que haremos el DCL, escribimos la ley de Newton, y completaremos el sistema de ecuaciones usando la cinemática. Bueno, pues empezamos, cogemos nuestra barra, vamos a hacer aquí otro dibujo, y ahora hacemos nuestro DCL, vamos a tener aquí una fuerza normal, que voy a llamar NA, porque está aplicada en este punto, la normal, recordad siempre que es perpendicular al suelo, ¿vale? La pared que toca. Aquí tenemos una horizontal, vamos a llamarla NB, y en el centro de masa, o digo, el centro geométrico, en este caso, de la barra, tenemos simplemente el peso, y ya con el rozamiento, pues no tenemos más fuerzas. Bien, a partir de aquí, tenemos que decidir en qué sentido va a ser la aceleración, es decir, que llamamos positivo y negativo, y luego qué sentido va a tener la aceleración angular, ¿vale? Bien, esta barra va a ir cayendo así, ¿de acuerdo? Por tanto, mi sentido positivo de las alfas va a ser este sentido de aquí. Por otro lado, si dibujamos la barra en distintos instantes, por ejemplo, si la pintásemos un instante después, la barra estaría aquí, bueno, voy a pintarlo más exagerado, si tengo la barra aquí, y más adelante está aquí, bueno, pues el centro de masa pasa de estar aquí a estar en este punto, ¿vale? Por tanto, fijaos que ha hecho un movimiento hacia abajo y hacia la derecha. Así que voy a coger un sistema de ecuaciones, en el que esto es el eje X positivo, y esto es el eje Y positivo, ¿vale? De tal manera que voy a tener los signos ya adecuados en la aceleración. Bien, si a alguno le resulta incómodo, o mejor, si os parece incómodo directamente, no pasa nada. Podemos usar el sistema de referencia de siempre, cada vez que escribamos una expresión vectorial, y simplemente para la aceleración en el eje Y, la aceleración del centro de masa en el eje Y, diremos que es negativa, ¿de acuerdo? Creo cualquiera de las dos posibilidades, ¿vale? Bueno, ya que tengo esto aquí, sigo por este camino. Bien, ya tenemos el DCL, como no voy a usar nada de energía ni cantidad de movimiento, no clasifico las fuerzas en conservativas o no conservativas, etc. Y paso directamente a la acción. Bien, cogemos nuestro sistema, como digo, positivo va a ser hacia la derecha en el eje X, solo tengo esta fuerza, así que la ley de Newton me dice que la normal en el punto B va a ser igual a masa por la aceleración horizontal del centro de masa, ¿vale? Para no estar todo el tiempo con el subíndice G, bueno, pues se entiende que A sub X es la aceleración horizontal del centro de masa. Y ahora, como he dicho que positivo es hacia abajo, pues voy a tener el peso contribuye a acelerar la barra, la normal lo frena, y esto es masa por la aceleración vertical del centro de masa. ¿Vale? El que aquí ponga un más es porque ya estoy considerando que este menos va con el mismo signo que la fuerza. Muy bien, vamos con los torques. Aquí tenemos un problema de eje móvil, porque si os fijáis en estos dos fotogramas, en este y en este, no hay ningún punto que esté en el mismo sitio. Cuando tenemos esto, todo lo tenemos que hacer referido al centro de masa. Así que tengo que calcular todos los torques respecto al centro de masa. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Nos imaginamos que por aquí pasa un eje, y ahora fijaos, si yo tiro del peso en este punto, pues como estoy aplicándolo en el eje, no crea torque, así que el torque del peso es cero. Si yo cojo sujeto en este punto negro y tiro con esta normal Na hacia arriba, ¿vale? Lo voy a mover así, que es el mismo sentido que este alfa. Por tanto, Na crea un torque positivo, y será módulo del torque, perdón, módulo de la fuerza, por módulo de la distancia, que va a ser L medios, y ahora si este ángulo es zeta, este ángulo es zeta, por el seno del ángulo que forman. Y ahora, de nuevo, si sujeto aquí en medio y tiro de B, como si esto fuese una barra de eje fijo, bueno, pues esta B crearía un movimiento hacia allá, que va en contra del alfa que yo considero positivo, por tanto, NB crea un torque negativo. Así que tendremos módulo de la fuerza, módulo de la distancia, seno del ángulo que forman, que es el ángulo complementario, así que me queda seno de 90 menos zeta, o lo que es lo mismo, coseno de zeta. Y ahora necesitamos información que nos la tiene que darle enunciado, y es el momento de inercia respecto al centro de masa de una barra, que es un doceavo de la masa total de la barra por su longitud al cuadrado. Así que ya tenemos toda la información. Lo juntamos aquí, y tendremos suma de torques, es decir, NaL medios seno de zeta menos NB L medios coseno de zeta igual a un doceavo de ml cuadrado por alfa. Como siempre, llegado a este punto, contamos ecuaciones incógnitas. Tenemos una incógnita, dos, tres, cuatro, cinco, y solo tenemos tres ecuaciones. Así que necesitamos dos ecuaciones más. ¿De dónde sacamos las ecuaciones? Pues evidentemente no de la energía, porque eso nos metería más incógnitas, que es la velocidad, las velocidades, vamos. No hay ninguna cuerda, así que tiene que ser de la cinemática. Así que aparcamos este sistema, y ahora pensamos en la cinemática de este problema. Y de cinemática, en términos de aceleraciones, solo sabemos dos cosas. Sabemos que dado un punto A, podemos relacionar su aceleración con el punto B, a partir de la aceleración angular y la velocidad angular. Os recuerdo, esto es la aceleración tangencial del punto, vector, y esto es el vector aceleración normal o centrípeta. En este caso, vamos a suponer que parte del reposo, y como solo me están pidiendo la aceleración en ese instante, bueno, pues si parte del reposo, eso significa que la velocidad de la barra es cero, y por tanto, la velocidad angular de la barra es cero. Así que, esto es cero, porque parte del reposo. Muy bien, así que solo tengo que preocupar de estos dos. Problema, si yo utilizo esta ecuación, fijaos que estos son dos ecuaciones, porque estamos trabajando en dos dimensiones, tendría a lo mejor las dos ecuaciones que necesito, pero introduzco dos incógnitas. Una incógnita es la aceleración del punto B, que no la conozco, y otra es la aceleración del punto A. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Realmente lo que me interesa es la aceleración del centro de masa. Entonces, lo que voy a hacer es, en lugar de usar el punto B, voy a usar el punto A, pero el punto G. Así que tendremos, sustituyendo aquí simplemente la aceleración, tendremos la aceleración de G, igual a la aceleración de A, más alfa por el vector que conecta A con G. Bueno, he arreglado aparte del problema, porque ya no tengo esta incógnita, pero sigo teniendo esta. Así que, aunque estos son dos ecuaciones, he introducido una ecuación nueva. Pero puedo pensar lo mismo aquí con la A. Es decir, puedo calcular la aceleración de G, en vez de a partir de A, a partir de B. Así que simplemente tendré esta expresión. De nuevo, he introducido incógnita, pero estos son dos ecuaciones. Así que probablemente con esto pueda resolver todo el problema. Vamos a intentarlo. Vamos a escribirnos este puzzle en términos vectoriales. Entonces empezamos. La aceleración del centro de masa, no sé qué pinta tiene, pero ya hemos discutido antes que va hacia la derecha y hacia abajo. Y esta AX y esta AY son las mismas que hemos usado en la ley de Newton, de la traslación. El punto A, no conozco su aceleración, pero sé que va hacia la derecha. Va a caer más rápido hacia la derecha. Y lo mismo con el B. La aceleración de B es este punto, siempre está pegado a la pared en ese instante. Luego más adelante puede que no. Pero en ese instante está pegado a la pared. Así que esto es simplemente vertical. Y luego alfa, hemos dicho que gira en sentido antihorario. Por tanto esto va como alfa por más K. Y ya tenemos todos los ingredientes. Hacemos los productos vectoriales. Y tendremos, en esta expresión de aquí, vamos a escribirlo con calma, A sub XI menos A sub IJ igual a A sub AI más alfa K vectorial. Y ahora este vector, que por cierto nos ha faltado. Vamos a ponerlo aquí. Este vector es el vector que une este punto con este punto. Si pongo aquí mi sistema de referencia, recordando que eso es theta, por lo tanto eso es theta, voy a tener que el vector AG es L medios menos seno de theta I más coseno de theta J. Así que aquí tengo menos L medios seno de theta I más L medios coseno de theta J y ya está. Hago los productos. Y ahora fijaos, con este pequeño truquillo de IJK y JK, aquí voy a tener K por I. K por I van en secuencia hacia la derecha, por lo tanto el resultado es más J con este menos, menos J. K por J, así que tendremos menos alfa L medios seno de theta J, y aquí K por J, vengo hacia este lado, luego me da menos I. Y aquí, por lo tanto, menos alfa L medios coseno de theta I. Y ahora, estos son dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje I, así que los separo en dos. En el eje X tendré A sub X igual a A sub A menos alfa L medios coseno de theta. Y en el eje I tendré menos A sub I igual a menos alfa L medios seno de theta. Esta ecuación no me interesa porque me introduce una nueva incógnita, pero esta sí me vale. Así que esta la añado a las ecuaciones que tenía en la dinámica. Así que borramos por aquí y cogemos esta ecuación y la escribimos ahí arriba. Así que tendremos, quitando los signos, A sub I igual a alfa L medios seno de theta. Muy bien. Hacemos lo mismo ahora con la ecuación para B. Solo tenemos que escribirnos el vector BG, que es un vector que va desde este punto a este punto. De nuevo, teniendo en cuenta que esto es theta, pues esto será L medios seno de theta I menos coseno de theta J. De hecho es menos este otro vector. Fijaos que este vector y este son antiparalelos. Muy bien, pues escribimos A sub XI, es este término, menos A sub I igual a menos A sub B J y ahora los productos vectoriales. Más alfa K por este vector. L medios seno de theta I menos L medios coseno de theta J. Hacemos los productos y tendremos A sub XI menos A sub I J igual a menos A sub B J. K por I hemos dicho que es J. Así que alfa L medios seno de theta J y K por J es menos I. Así que alfa L medios coseno de theta I. De nuevo, separamos esto en dos ejes y en el eje X tendremos A sub X es igual a alfa L medios seno de theta. Y A sub I, o mejor dicho menos A sub I será menos A sub B más alfa L medios seno de theta. Esta ecuación no me interesa, así que juntamos las piezas y tendremos A sub X igual a alfa L medios. A ver, perdón, me he equivocado. Esto es un coseno que viene de este término. Alfa L medios coseno de theta. Así que esto es alfa L medios coseno de theta. Y ya tenemos las dos ecuaciones que nos faltaban y no tenemos nuevas incógnitas. Como he dicho otras veces, cuando tenemos un sistema grande, por ejemplo de cinco ecuaciones con cinco incógnitas como ahora, lo mejor es coger las ecuaciones de la cinemática, sustituirlas inmediatamente en las ecuaciones de la dinámica y ya hemos reducido de cinco a tres. Lo cual está bastante bien. Así que vamos a hacer eso. Bueno, continuamos por aquí. Como decía, cogemos estas ecuaciones de la cinemática, las sustituimos aquí. Y tendremos NB igual a M por AX, que es alfa L medios coseno de theta. Mg menos Na igual a M por AX, y ahí lo sacamos de aquí, que es alfa L medios seno de theta. Y luego la ecuación de los torques, que es Na L medios seno de theta menos NB L medios coseno de theta, igual a un doceavo de ML cuadrado alfa. Bueno, podemos simplificar luego estas ecuaciones quitando las L, etc. Pero bueno, de momento seguimos así. Como veis, ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahora, como me interesan las aceleraciones, lo que voy a hacer es despejar de esta ecuación la normal en B y de esta la normal en A. Vamos a hacer aquí un paso intermedio. Na será el peso menos M alfa L medios seno de theta y sustituimos aquí las dos. Así que tendremos Na, que es esta ecuación de aquí. Así que bueno, como digo, sustituimos esta Na aquí, tendremos Mg por todo esto, L medios seno de theta, menos todo esto de este lado, M alfa L medios seno de theta, otra vez por L medios seno de theta, menos la normal en B, que está aquí arriba, M alfa medios coseno de theta, por L medios coseno de theta, y esto es igual a un doceavo de ML cuadrado por alfa. Aquí si os fijáis tenemos seno cuadrado, aquí coseno cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado es uno, por lo tanto nos queda MgL medios seno de theta, menos M alfa L cuadrado cuartos, que es lo que nos sobrevive de estos dos sumandos, igual a un doceavo de ML cuadrado alfa. Ya podemos sustituir un poquito, vamos a simplificar, nos quitamos una M, una L, y esto nos quedará, pues G medios seno de theta, y ahora al pasar esto aquí, sacamos factor común, alfa L, un cuarto, más un doceavo, un cuarto son tres doceavos, así que tres doceavos más un doceavo son cuatro doceavos, que es un tercio, así que esto es alfa L tercios, y despejando, nos queda 3G partido por 2L seno de theta. Y ya con estos resultados sustituimos aquí, y sacamos las aceleraciones. Bueno, que os dejo aquí en bonito, ¿vale? Aquí esto de seno de dos theta es porque cuando sustituimos nos queda seno de theta coseno de theta, que es el seno del ángulo doble, ¿vale? Eso porque a mí me gusta este tipo de simplificaciones, ¿vale? Pero bueno, las soluciones podéis dejarla con seno y coseno. Y ya está.